Bueno, saluden a la cámara Bueno, este es mi primer video de YouTube y estoy muy nerviosa ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Hoy fue el momento indicado para empezar mi video de YouTube, así que bienvenidos a Chile Esta es una empanada mechada con queso, así que compro ¡Qué maco en la puta! ¿No se creen que raro? Sí Micaela me ha comprado un helado de pistacho ¿Qué para ti? ¿Qué estaba haciendo? Ahorita estamos en el barrio La Starria Por allá hay una feria Hay como una feria aquí Es demasiado lindo, miren Todo es tan lindo aquí y siento que se valora mucho el arte Hay como bastantes cosas artísticas ¿Tú qué piensas, Mateo? Sí, de hecho Hay mucha influencia artística, contexto histórico Ahorita estamos en el museo de bellas artísticas Acompañenos Acompañenos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Eso es un para sentarse o también es un obra de arte? Creo que es un obra de arte He mamajado y acá hay Dos cuadros ¿Soy yo o están borrosas las obras? El que tengo es un matismo No, es que está en 3D Ah, ok ¿Ves que sí están borrosas? Sí están borrosas Escuchen De repente De repente ya me contagiaste todas las piernas Listo Ahora vamos a subir al segundo piso Para ver qué otras obras hay ahí arriba Bueno, Mateo está aquí apreciando Hace 30 minutos esa obra Y bueno, así se ve desde arriba Hay muchas cosas bonitas Y bueno, aquí estamos tomando fotos a Micaela Un espejo Esos son nuestros outfits de hoy Chocolates Y su mesa de chocolates De 24 chocolates Bueno, ya nos vamos Hemos visto casi todas las obras De hecho hay algunas que se demoran un poco más Porque hay difícil Algo increíble aquí es que respetan muchísimo A los peatones Miren Espera a que estos peatones crucen Para que puedan avanzar Esto es increíble Porque en Perú eso no sucede En Perú tenemos que estar 30 minutos parados Para que ellos pasen Pero bueno Son cositas Bueno, hemos venido a comprar limonadas Está a 2 mil pesos La limonada Vamos a almorzar A las 4 de la tarde Hemos llegado a Totus Hemos venido a hacer unas compras Porque vamos a hacer parrilla Y vamos a prepararnos algunos drinks ¿Verdad que sí Micaela? Sí ¿Y qué haces en la zona de maquillaje? Si ya tienes 200 productos ¿Cuáles? Usas 5 ¿Y la queso? Yo no queso Una inga cola Miren la variedad de Red Bulls Yo que soy amante del Red Bull O sea, siempre consumo el Celestito Que es sugar free Pero miren la variedad Me muero Bueno, así es como va nuestro capito ahora Pero en el lado no puede faltar Esta pizza, no sé Pero no le tengo tanto fe Pero bueno Y más heladito Primero lo primero Estuvieron los Oscars Y ahora estamos tomando nuestros drinks ¡Salud Mica! Bueno chicos Ha llegado el momento de ir a descansar Estoy agotadísima El día de hoy ha sido súper lindo Y lo voy a recordar siempre Porque ha sido el primer día que Bueno, he grabado para YouTube Y ha salido este video Que espero que les haya gustado Así que Bueno, mañana también se viene Más día de contenido Hoy día la pasa es espectacular He conocido lugares súper lindos Me he divertido mucho con mis amigos Y me ha recargado mucho, mucho el corazón Estoy muy contenta Así que me voy súper feliz a descansar Y mañana vamos a ir conociendo Un poquito más de Santiago Y los voy a estar enseñando absolutamente todo ¡Bye!